¡Hola, fantomitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Como pueden ver, por fin les traigo la actualización del caso de Alex Calvo is Haunted. O sea, todo este caso que hemos tenido ya, creo que este es el quinto o sexto video sobre este caso. Y pues todavía no nos acercamos ni al final de todo este enrollo historia, pero que está súper bueno. Y por recomendación de ustedes me pidieron que todos los videos de Alex Calvo los pusiera en una misma lista de reproducción. Lo cual lo van a encontrar tanto en la cajita de descripción o se los voy a poner anclado en un comentario. Para que ustedes si no han visto todos los videos de este caso, si no saben muy bien el contexto de esta situación. Pues los voy a dejar ahí para que ustedes puedan ver todos los videos y saber cómo va esta historia. Así que bueno, aquí va la siguiente actualización. Me voy a quedar justo, más bien voy a empezar justo donde me quedé en el video pasado. Así que pues si quieren ver como parte de ese video antes, pues adelante. Porque si pasó un tiempo, si pasaron unas semanas antes de que yo volviera a hablar del caso de Alex Calvo. Pero se me atravesaron un montón de videos y bueno. Entonces pues, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este caso, con este video? Porque vamos a tratar temas muy interesantes. Si de por sí el caso en sí está muy interesante, bueno, pues cada vez se va poniendo mejor. Así que antes de comenzar recuerden suscribirse para que choque el fantasma de este cuarto. Yo, Millie, que ando por aquí haciendo ruidos de perrito. Y pues todos los que cohabitamos en este cuarto mismo tiempo, duentes y todo, estamos muy contentos. Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Entonces estoy activa, entonces me pueden seguir y por allá los espero yo con mucho gusto. Vamos a comenzar con este video. Ok, fantasmitas, les voy a dar como una breve recapitulación de lo que pasó en el último video, ¿ok? En el último video estuvimos hablando un poco sobre lo que fue la familia de Alex. Porque recuerden que él nace en una familia que está como un poco separada, no se acuerda mucho. De repente su abuela se muere, le heredan la casa de su abuela. Pero cuando llega, pues esa casa le había pertenecido a pues muchas generaciones atrás de su misma familia. Entonces tiene un montón de cosas y ahí es donde se va dando cuenta a qué se dedicaba su familia, por qué es que se separó. Y un montón de cosas más. O sea, van pasando los días, los meses y todo y va descubriendo cada vez más cosas. Bueno, entonces les digo, en el último video hablamos un poco sobre su familia, por qué fue que su mamá se separó de su abuela, por qué es que todo el mundo estaba como desbalagado por todos lados sin saber de nadie. Sí, había una razón. Y al final, en el último video, él va a investigar a su jardín que también tiene elementos raros. Un árbol que nunca yo había visto, al parecer Alex tampoco. Y bueno, tiene muchos elementos así extraños, pero está como bardeado, ¿no? Lo que es pues la propiedad de la casa. Y en todos los postes de la malla tiene como unos símbolos, ¿no? Así como de protección alrededor de toda la casa. Bueno, entonces ahí nos quedamos. Ahora, recuerden que Alex ha encontrado a lo largo de todo este tiempo como los diarios de su bisabuelo, donde él va relatando a qué se dedicaba, qué era lo que hacía, cómo lo hacía. Y ahí fue donde descubrimos que tuvo que ver con el caso del exorcista, con varios como criaturas alrededor de lo que es Florida, Estados Unidos. También vimos que estaba dentro como de una secta, no quiero decir secta, pero sí como que una asociación que estaba dentro de la iglesia católica, donde se dedicaban a hacer exorcismos, a ayudar personas que tuvieran casos así como paranormales o algo que nada más la gente de religión o algo así podía ayudarlos. Entonces también el bisabuelo de Alex tuvo que ver con el caso muy famoso de Robert el Muñeco. Aquí les voy a poner una imagen para que sepan cuál caso, seguramente lo conocen. También conoció a los Warren y así. O sea, estuvo en varios casos muy famosos. Pero siempre como por abajito del agua, ¿saben? O sea, no es como muy reconocido su nombre y demás, pero él estuvo presente. Entonces Alex, o sea, como que su bisabuelo le dejaba varias pistas en lo que eran sus diarios, porque ahí escribía todo el nombre de la criatura, cómo fue que se decidieron de él, si pudieron, si no pudieron, si el caso fue un fail o si fue exitoso. Total, el caso es que esto es lo que hace Alex, ¿no? Hace como una recapitulación, enseña varias fotos de su familia y pues ahí está diciendo de que con qué criaturas tuvo que ver. No solamente trata como cosas paranormales, sino pues criaturas que, no sé, o sea, ya ven que de repente que el monstruo del lago neís, cosas así, ¿no? Pero, pues recuerden que esto pasó hace muchos años y, bueno, por lo que yo he leído y sabido, pues este tipo de asociaciones dentro de la iglesia católica sí existieron, o sea, sí estaban ahí. De alguna manera, sus familiares le tratan como de dar algún tipo de mensaje mediante sueños. Pero, bueno, él no sabe si lo está soñando o por todo lo que está pasando, por todo lo que está investigando, pues realmente sí es un mensaje o no. Pero, curiosamente, dice que mientras veía sombras en su casa y demás, fue antes de encontrar esto. Y cuando tuvo este sueño, en este sueño le dijeron algo muy extraño. Le dijeron así como de que, pues, o sea, no así específicamente, pero que viera abajo de las escaleras, porque sí tiene como un recibidor o ahí donde es la parte del comedor y sala. Ahí tiene unos escalones que, pues, la verdad, yo en la vida pensaría como en mover, porque sí es un buen pedazo que, pues, solamente con escalones, o sea, eran como tres o cuatro escalones. Pero, bueno, las escaleras sí eran de madera, pero, pues, yo pensaría, pues, están pegadas a la pared o algo así, pero no. El caso es que las mueve y, oh, sorpresa, porque, o sea, tapando con las escaleras, ahí había un espacio en la pared, un hueco en la pared, otro hueco en la pared, porque ha, o sea, descubierto que hay varios de estos huecos alrededor de toda la casa. Entonces ve que hay un hueco y, pues, que él cabe, ¿no? Pero, bueno, hasta le dice a sus hijas, a ver, esténse aquí pendientes de lo que pase, porque me tengo que meter en ese hueco. Y si algo me pasa, pues, llamen al 911, porque, pues, no sé qué me pueda pasar. Bueno, entonces, se meten a ese hueco, pues, la verdad, este, dice, o sea, mientras está ahí, pues, ya saben, ¿no? Imagínense un hueco dentro de una pared desde hace mil años, pues, está lleno de telarañas, así como de, pues, ya puro polvo y así. Al final encuentra un baúl, ¿ok? Vamos a decir que es como un baúl, un maletero, pero no es como un baúl porque está grandísimo. Y entonces dice, ay, aquí está, no sé qué, lo voy a sacar. Cuando lo trata de, pues, sí, como de jalar para moverlo, dice, está pesadísimo esta cosa. O sea, no puedo moverlo, yo agachado así y, pues, tratando de sacarlo, está pesadísimo. Total, lo saca. ¿Cómo? No sé, pues, a lo mejor con una cuerda, pero no sé. El caso es que saca el baúl y no tiene una idea de la cantidad de cosas que encontró adentro. Adentro, porque ese baúl pertenecía a su bisabuelo, el bisabuelo que se dedicó, pues, a exorcizar gente, a ayudar con criaturas y demás. Entonces, imagínense la cantidad de objetos que había ahí en ese baúl. Encontró, o sea, aquí les voy a estar poniendo los videos para que ustedes los vean, pero tenía varios símbolos. Primero que nada, afuera del baúl, ¿no? Así como una cruz, parecía este... O sea, como varios símbolos, ¿no? Para mí no tenía nada que ver uno con otro, pero, pues, al parecer sí. Porque había una cruz, un pentagrama y así como varios símbolos, ¿no? Ok, entonces, lo primero que él dice es, ok, estas cosas fueron utilizadas para cosas serias. O sea, imagínense que ustedes tener ahí una cruz con la que exorcizaron a alguien. O sea, pues, sí, sí está fuerte. Entonces, déjenme ver cómo me puedo proteger para yo ver lo que hay aquí adentro de este baúl. Bueno, entonces ya un video después sale que pone un círculo de sal. Yo desconozco totalmente si esto era suficiente o no. Pero puso un círculo de sal alrededor de todo el baúl, puso unas velas blancas. Y ahora sí se dispuso a abrir este baúl. ¿Qué les digo? Está enorme, tiene un montón de cosas adentro. Cuando él abre el baúl, ve que adentro hay como más baúlcitos chiquitos. Y, pues, está como que separado por secciones. Porque va abriendo uno por uno. Y se da cuenta que en el primero hay, pues, balas, cuchillos de plata. O sea, como si fuera un kit para antivampiros, tipo. En el segundo que abre parece un kit para exorcismos. Porque hasta tiene como botellitas llenas de líquido. Pero imagínense cuánto tiempo tiene eso ahí. Bueno, entonces tiene botellitas llenas de líquido. Tiene un montón de papeles, obviamente, como más para complementar sobre sus diarios. Tiene infinidad de cosas aquí adentro. Como artefactos bien raros que yo nunca había visto. Velas, tiene un cráneo. O sea, tiene un chorro de cosas. Entonces, obviamente, en estos papeles él relata muchas más cosas. Y Alex, en estos papeles, descubre que efectivamente estaba como colaborando con la iglesia católica. Porque habla mucho de un padre y habla mucho de una monja que le estaba ayudando a él. Entonces, también descubre que su bisabuelo, al ser parte de esta legión, digo, de personas que se dedicaban a esto, era la tercera generación dentro de su familia que se dedicaban a lo mismo. O sea, es decir, que el bisabuelo, el tatarabuelo y el tataratatarabuelo de Alex se dedicaban exactamente a lo mismo, en la misma legión. Y, al parecer, para ser parte de eso, tenían que desarrollar algún tipo de habilidad que, curiosamente, los tres tenían. Entonces, generación tras generación tras generación se heredaron como esa habilidad. Entonces, los tres pudieron ser parte de. Y ya se cortó como que esa habilidad a partir de la abuela de Alex. Luego, pues, su mamá y la abuela. Entonces, ellos ya no tienen nada de esto. Y, al parecer, les digo, esta legión a la que pertenecían, pues, se deshizo completamente como que por falta de fe o falta de lo que sea. Pero, les digo, según yo, o sea, hace mucho tiempo sí existían este tipo de cosas. Y más, o sea, no nada más como para exorcismos y demás, o sea, para un montón de cosas. Bueno, también descubrió que una de las razones por las cuales como que su bisabuelo y sus familiares dejaron de hacer esto fue por una misión fallida, que estuvo como fea, porque tenían que rescatar a siete niños de una como secta satánica que los estaban maltratando y los querían como para sacrificios y demás. Entonces, mandaron al familiar de Alex. Lo mandan y la misión fue semi-exitosa porque no pudo rescatar a todos los niños. Los niños rescató solo tres de siete. Los demás murieron y esos tres sí los pudo, pues, sacar. Pero, les digo, no fue completamente exitosa esto. Y, pues, sí, algunos estaban poseídos y demás. O sea, sí estuvo como fuerte la situación. Él escribe parte de... Pero en lo final, o sea, hagan de cuenta que la misión la escribe él como con su puño y letra. Pero como terminó, lo escribe, les digo, esta monja que le ayudaba mucho. Y ahí pone Harold, que es el nombre del familiar de Alex, todavía despierta gritando, como le gritaba a los niños que se pusieran atrás de él y no sé qué. Y todavía no puede superar como esta parte de que no pudo rescatar a todos los niños. Le está afectando mucho. Y a partir de ahí, como que él empieza a dudar un poco de sus habilidades y deja totalmente, pues, les digo, esta legión con la que estaba involucrado. Y ahí es cuando él decidió guardar todos sus artefactos, estos que encontró Alex, y alejarse totalmente. Pero, pues, eso no significa que, pues, las cosas no dejaran de pasar. Les digo, o sea, que estuviera involucrado con el muñeco Robert, con los casos de los Warren, con un montón de casos famosos. Y, híjole, pues, sí está muy interesante. Bueno, ahora recuerden que Frogett, Frogett es la rana esta que estaba dentro de la casa que ya sabemos que aparece y desaparece a como se le da la gana. O sea, no la puede controlar Alex y de repente la deja por ahí y ya no está. Y pueden pasar semanas y no la ve y de repente aparece de nuevo. Entonces, aquí todo este tiempo estuvo desaparecida, pero después de que encuentra todo este baúl, vuelve a aparecer la rana. Y, pues, ahí la tiene. Y, por cierto, en este baúl también encuentra un montón de fotos antiguas. Al parecer es el padre y la monja que le estaban ayudando, como les comenté anteriormente, a todos sus casos. Y encuentra unos libros, como libros que tenía este señor, su familiar, pero que no, por ejemplo, no los encuentras en ninguna librería. O sea, están como que en la parte de sección prohibida. No son libros que, pues, de conocimiento general, como que puedes tú comprar. No, o sea, definitivamente no están en ningún lado. Y él dice que realmente cree que estos libros, o sea, ni siquiera los puede leer porque están en latín. Y entonces dice, ni siquiera creo que yo deba de tener estos libros. O sea, estos libros eran para algo en específico. Y es por eso que no se encuentran como en cualquier lado, que los ha googleado, buscado. Y definitivamente no los encuentra por ningún lado. Pero les digo, todos los artefactos que hay aquí son, les digo, como específicamente para algo. O sea, la cajita que está dentro de lo que es exorcismos. Lo que parece, les digo, como de mata vampiros. Hay un montón como de, como les digo, como de dagas, de plata. Se ven los objetos súper viejos, pero al mismo tiempo como, pues, cuidados, ¿no? Porque, pues, bueno, si alguien los mete en un baúl y ya no lo vuelve a mover. Pues a lo mejor el tiempo nada más hace como que se oxida un poco y demás. Pero los todos están súper bien. Y él dice que, sinceramente, ya no le quiere mover mucho al baúl a sacar más cosas. Porque definitivamente tiene muchas cosas. Antes de protegerse muy bien. Dice, no soy tonto. Yo tengo, pues, dos hijas. Y si, pues, yo me pasa algo. O sea, ¿con quién se van a quedar mis hijas? Entonces, en eso está. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. En que él está viendo cómo protegerse más para poder seguir sacando cosas del baúl. Pero hasta ahora, lo que ha leído, lo que ha visto, lo que ha sacado, pues solamente alimenta más su teoría. Que viene de una familia, pues, de cazamonstruos. Monstruos, no tengo idea cómo ponerle el nombre. Pero, pues, cada vez se confirma más. Y ahora, lo último que dice es que su abuela, antes de que se separara toda la familia, porque se separó cuando él tenía como cinco años, que su abuela le contaba mucho una historia como de hadas y cosas así. Y que él, a raíz de eso, escribía como historias. O sea, ya de adulto, él escribió historias basadas en lo que le contaba su abuela. Pero, a raíz de que ha descubierto todo esto, pues, se da cuenta de que a lo mejor no eran tan historias, sino que era algo que la abuela sabía y que le contaba a él. Algo así como bonito, ¿no? Hay las hadas y me hacen favores o algo así. Pero, pues, está basado en algo que ella sabía. Pero, pues, les digo, como a los cinco años dejó de verla. Y, pues, ya no la volvió a ver hasta que... O sea, ya no supo de ella hasta que supo que le heredó su casa. Pues, bueno, entonces, pues, está difícil saber. Pero, bueno, fantasmitas. Entonces, esto ha sido todo por el video de hoy. Este, y ahora sí, les digo, les voy a traer ya más seguido este caso, porque cada vez estoy como más involucrada. Y cada vez hay más cosas y sube y sube y sube videos. O sea, todavía nos queda un montón por cubrir. Así que espero traerles estos videos más seguidos. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Y, pues, los espero en mis redes sociales para ir a platicar un poquito más. Les mando muchos besos. Bye.